De él, vamos a acercarnos todos y vamos a hacer lo que a él más le gustaría, poner un poquito de canelita y dar un par de tiros en su horno. ¡Ay, Dios mío! Y voy a poner en alto para que lo escuche fuerte, ¿vale? Un último baile por él. Métele un taconeo desde ahí, primo. Métele un taconeo. Un taconeo desde lo alto. Ahí está. ¡Qué arte! Esto es lo que hubiese querido el Jofranca. Ahora él está bailando con lo más grande, con lo más alto. ¡Ole! Está bailando con el señor. Un saludo con lo más grande. ¡Ole! Y pon otra canción, que esta ya no suena, ¿no? Eso es que te habrás alejado. ¿Alguien quiere decir algunas palabras? Y mientras suena la canción, suena la venta. Debería estar aquí Jesús, el cura, ¿no? También nos ha dejado. ¡Ay, no me jodas! Ha sido una masacre. Bravo. ¡Ay, Dios! Precioso. Se han ido de esta ciudad. Por la tremenda pérdida. Ahí están. Arriba. Como mi españita. Ahí arriba. Arriba viéndonos, observándonos. ¿Alguien quiere decir algo en su nombre? ¿Viste, cabrón? Yo solo tengo que decir que... Primo somos y en payo nos convertimos. ¡Ay, Dios! ¡Ay! Andamos a fugao Y estos cabrones a mi no me van a coger Cazulando en el L8 arrebatado De pasajeros tengo a la media sin seguir En el caserío es demoniao Y es que me falta mes se las va a coger Sucio para la discoteca en tramo armado Tengo tensiones como si... Ese era el, siempre armado Todo el mundo haciendo el baile y el dinero Estamos aliento de las mujeres y las cuero Va por ti tete